La Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta Agradecemos a todos aquellos que se han vivido para que no solamente a la Fiesta, sino todo nuestro templo, maldiciense la alegría de celebrar nuestra madre. Rezo con ustedes, familia, mamá y junto a todos sus integrantes, por sus intenciones, por sus buenos deseos, por sus proyectos. Rezo también por toda nuestra comunidad, por su lado, para que Dios les conceda a todos las gracias que van a necesitar. La Fiesta de la Fiesta ¿Dónde está la gente enamorada? A ver, ¿dónde están los enamorados? ¡La gente maravillosa! ¡Arriba hermanitos! ¡Y las manos arriba a todos! ¡Los brazos arriba a todos! ¡Los manos arriba a todos! En los carnavales yo te he conocido En los carnavales nos enamoramos En los carnavales yo te he conocido En los carnavales nos enamoramos ¡Tú eres solterita! ¡Solterita! ¡Yo soy solterito! ¡Solterito! ¡Juntos viviremos! ¡Así! ¡Un amor muy puro! ¡Al carrito! ¡Tú eres solterita! ¡Cuantamos! ¡Yo soy solterito! ¡Los solteritos! ¡Juntos viviremos! ¿ complicados? ¡Juntos viviremos! ¡Juntos viviremos! bendito es el Señor los ángeles andan al alma y andan a Dios los ángeles andan al alma y andan a Dios yo creo que Jesús y Dios es tu paz en el altar y hoy aquí en el paso de la paz está la fiesta saludo con mucha alegría la presencia del Padre Víctor no solamente ha sido párroco entre nosotros sino que también es hijo de este sector de Rob Lauderdale que viene de la tierra y estamos muy agradecidos en toda la prelatura por su trabajo que realiza ahora en la parte de Cotahuasca en la parroquia San Martín de Tuz celebremos la Eucaristía y el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes al celebrar queridos hermanos estos misterios les invito a pedirle perdón al Señor de nuestros pecados yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi caso lo indiquemos a nuestro Señor cantando juntos la gloria de Dios y acompáñenos con las calmas gloria de Dios y acompáñenos y acompáñenos y acompáñenos y acompáñenos y acompáñenos y acompáñenos una inflamación una erupción o una mancha en la piel y se le produzca una llaga como de lepra será llevado ante el sacerdote a algo o ante uno de sus hijos sacerdotes se trata de un leproso es impuro el sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza el enfermo de lepra andará con la ropa rascada y la cabellera desgrimada es palabra de Dios te amamos Señor no deis motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios como yo que procuro contentar con todo a todos no buscando mi propia ventaja sino la de la mayoría para que salven ser invitados Dios como yo lo soy de Cristo es palabra de Dios que amamos a su Señor nos ponemos de pie con la reacomación del santo evangelio que en esta misa de fiesta nos acompaña y otro fuerte aplauso para ella miren la dignidad grande de nuestra madre la Santísima Virgen nuestra Señora de la Candelaria que quiere que dos sacerdotes estén en el persia y eso es muy bonito y eso es muy gratificante por eso digamos a todos con viva Nuestra Señora de la Candelaria viva Nuestra Señora de la Candelaria viva Nuestra Señora de la Candelaria viva Nuestra Señora que tus letras y las mías queden santos y a sus hijos creo en Dios Padre y Todopoderoso creo en Dios Padre creo en Dios Padre creo en Cristo su único Hijo nuestro Señor que fue convertido en la Iglesia y en su Santo masiva de Santa María Virgen adhesió a los muertos de su ciudad fue crucificado a los muertos y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la sangre de Dios Padre la sangre de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida de la amén oremos queridos hermanos a nuestro Señor y presentemos nuestras peticiones de manera especial tiramos por nuestras familias para que el Señor le sane en su corazón en sus vidas roguemos al Señor que lo pedimos Señor por todos nuestros familiares y amigos enfermos por aquellos que piden oraciones por su sanación para que hoy en esta jornada mundial del enfermo encuentren a Cristo cerca a ellos roguemos al Señor oremos también por toda nuestra comunidad de Rothlauer en esta fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria para que nos mantenga unidos para que logren sacar adelante todos sus proyectos roguemos al Señor roguemos al Señor por su esfuerzo por su esfuerzo y que Dios les bendiga roguemos al Señor lo pedimos Señor pedimos también por la familia mamá y muma que nos está brindando esta preciosa fiesta en honor a Nuestra Señora de la Candelaria que ella les cumpla con su precioso mano que ella les anime al trabajo que ella les anime al amor entre ustedes y en la comunidad roguemos al Señor y por todos los que se han adotado y han cumplido sus devociones en los diferentes aspectos a Nuestra Madre en el ornato del templo para que el Señor le devuelva el ciento por uno roguemos al Señor escúchanos Dios de amor y de bondad a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén tomen asiento y presentemos el pan y el vino uvas te presentamos Señor estas uvas fruto que representa el fruto de la vida recibelo Señor y queremos estar siempre en comunión y fraternidad contigo así mismo el hilo y las flores y las flores en comunión exciting y las flores que nos Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, es por eso de mi caminar. Esto que te doy es mi vida al Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza previa y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra gente. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. ¡Gracias, Señor Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección en tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdense también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con el bien, a tu Dios Padre Omnipotente, en la vida de tu Hijo Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como Hijo de Dios y unidos en la fe, digamos llenos de amor, de ilusión, llenos de gratitud ante un Padre Dios que nos ama y que nos sana. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que es a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dábamos hoy nuestro Padre y cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros colegios, que no nos despegue la tentación, llena a tu hermano. Nos esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, conciédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes, dénse fraternalmente la paz. La paz con todos. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 Es el Cordero de Dios que quito tuukenna al Canto Hill o el J котором. se ha sacado la paz a que tengamos estas personas. Por Tablar, Eucaristía, amigado de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, amigado de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tome mi comar, Eucaristía, amigado de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Pedirle al Padre Ríctor que nos regale unas palabritas, ya que está aquí entre nosotros. Gracias, Ríctor. Un fuerte aplauso para el Padre. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Antes, agradecerle a nuestra Madre la Virgen por permitirme haber llegado estos días y de poder celebrar en esta Santa Eucaristía en honor a nuestra Madre la Virgen. Gracias, Padre José Luis, por aceptarme y esperar un momentito ahí de mi tardanza. Y estaba, bueno, escuchando igual la palabra y la introducción que hizo, ¿no? Sobre el tema de la, de los, algunos problemines que he tenido anoche. Y, ¿cuánta actitud nos falta de esta? Porque es nuestra actitud, hermano. ¿Tú quieres tener una vida bonita, linda, de verdad, así, agradable? Pues, ¿qué nos ha dicho Jesús? Hace el bien y evita el mal. Ya está. Nada más. Sencillo, fácil. Pero, ¿cuánto requiere de nosotros, no? Evita el mal y hace el bien. Entonces, hermanos, busquemos, busquemos a Dios en el cotidiano vivir, busquémosle, vivámosle, disfrutemos de él porque es tu padre y está ahí a él, por él, darte todo y más y más. Pero, a veces somos también chiquillos caprichosos que, no quiero, perejito, ¿por qué no te comen? No quiero, pero, es que no me gusta. Tenemos actitudes así, ¿no? Y, pues, es tu padre, te contempla, te ve, a veces se ríe contigo, a veces se ríe de nosotros, pero él sigue ahí, él sigue ahí. Y, nuestra mamita, la Virgen, como toda mamá, se preocupa, ¿no? Y, a veces, a lo mejor, está ahí, ay, este hijo mío, ¿por qué le trata así a Dios? Pero, ella va ahí tratando de excusarnos, ya sabes, mira cómo está, no sé qué, no sé cuánto, como toda mamá, ¿verdad? Y, por esas razones, por otras muchas que seguramente en tu vida hemos podido experimentar, de los favores y el amor de nuestra madre, pues, animarse, animarse a seguir creciendo más. Y, qué bonito que nuestra población, nuestra comunidad de Rob Laumer, pueda crecer en la unidad, en la solidez de su fe, de sus costumbres, de ese amor a Dios. Y, seremos un pueblo que, de verdad, pueda dar mucho testimonio a los otros y podamos contagiar así, al amor a Dios. Felicitarles a cada uno de ustedes. El Padre ha estado recalcando, inclusive en las peticiones, sobre aquellas personas que, de una u otra forma, pues, hacen posible estas festividades, que hacen posible, para que podamos reunirnos, así como ahora, por el amor y el cariño a nuestra madre, la Virgen. Y, seguramente, que sus corazones, el día de hoy, serán generosos también, para poder, pues, decirle, mamita, yo te voy a regalar, pues, un ramo de promesión. Y, alguien, que aquí le puse, pero decía, qué bonito que podemos poner, así como nuestra madre, lo de los pobres, un lindo ahí, que lo decía, la expresión de nuestro amor y cariño. Ya sabemos que las flores se van a marchitar, sí, alguno puede, no, pero cómo, si se van a marchitar, pero es el gesto, es lo que tú das y como lo das mamita porque te quiero pues he venido mamita porque te quiero te regalo estas flores mamita porque te quiero mira te hace falta esto un madornito, una joyita una no se que o un perfume o lo que fuera y tú a tu mamá le regalas muchas cosas y entonces pues es el gesto del amor lo que cuenta y no tanto lo que le das sino lo que deseas realmente ánimo hermanos y yo feliz de estar estos días por acá y bueno pues ya después regresaré acá hace muchísima calor allá en Catahuasi estas horas ya está nubladito ya los rayos, los truenos están ya por ahí asomándose diciendo escuchen prepárense allá abajo y después viene un chaparrón así como que un poquito más fuerte que la ducha me parece y claro pues son cosas que se viven fíjense la dicha que tengo porque mira te regala tantas cosas bonitas ¿no? tantas cosas bonitas y vas aprendiendo y vas conociendo una vez más una vez más agradecerles por esta fiesta 2024 y que Nuestra Señora de la Candelaria les acompañe en sus trabajos en sus emprendimientos en todo lo que quieran realizar ¿ah? el poniente venceré a ella siempre como los veo en sus camiones ahí está la Virgencita de la Candelaria sigan para adelante y que ella les proteja y cuando necesiten visitarla pidan la llave aquí en el domingo y entonces vengan a la beca no hay necesidad de que sea un domingo no, no oye vamos a ver a la Virgencita y llevarle unas flores porque es su patrona ¿ya? es su patrona ustedes son devotos y haganlo de esa manera un día especial que es que no lo hay es todos los días y como devotos podamos hacerlo de la mejor manera y que Dios hable de todo poderoso que bendiga y les conceda las gracias que más necesitan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén a ver solamente ustedes dos, cuatro, seis, ocho, diez los diez que cuento aquí en adelante ¡Viva Nuestra Señora de la Candelaria! ¡Viva! muy bien ustedes la madridona uy, usted sí quedaría bien en casa una vez más ¡Viva Nuestra Señora de la Candelaria! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de la Candelaria! ¡Viva! y así el último arrojado el pulmón ¡Viva Nuestra Señora de la Candelaria! ¡Viva! un fuerte aplauso para Nuestra Señora de la Candelaria ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se lo dice casi! y ya sabemos pues ¡Ah! ahora Dios mediante vamos a transformar nuestra iglesia de Rothlaufer Dios mediante Pechito a dos aguas y a reformar el presbiterio para así en 2025 encontrarnos en una iglesia renomada ¿de acuerdo? en una iglesia renomada a Dios y nuestra Madre la Virgen nos concede esta grasa que así sea y como dice el Padre Roberto gijit a gijit a tin a viva Nuestra Señora de la Candelaria viva Nuestra Señora de la Candelaria viva Nuestra Señora de la Candelaria un aplauso para todos gracias a los herbitos la celebración civilística ha terminado pueden ir a paz del Señor queremos gracias a Dios cantamos ¡Gracias! 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 Aquí también, venga don Marínez. Bueno, entonces, una vez que decía a Monseñor Mario, que el que ponía un ladrillo en una iglesia, tenía 10 escalones más para llegar al cielo. Yo estaba en el seminario, recuerdo, y entonces se me quedó eso muy grabado. Y hoy día ustedes, que han regalado a la iglesia todo este atrio, vamos a pensarlo de esa manera. Toda ayuda es ganarnos un escalón más al cielo. Así es que, agradezcamosle a Dios y que nos lo ganemos de verdad. En mis cortos años de sacerdocio, he podido lograr algo al menos de construir la iglesia de la punta, remodelar los templos de Juan Pablo, del Tupac, y por aquí también haber hecho alguna obra más, y por allí alguna obra más también. Así es que también quiero ganarme una escalera al cielo, porque eso es al final lo que anhelamos, ganarnos el cielo. Y hoy día ustedes que están de padrinos... La señora Norma Varga. Norma Varga, ¿dónde anda Normita? Ven Normita, ya decía yo. Falta uno. Falta uno. A don Felipe de Oquipa. Felipe de Oquipa. ¿Dónde? Ya no me llame más, a él, el último. Don Felipe, también es el de la banda y el que dice uno, dos, tres, arriba. Entonces, a ustedes que hoy día hacen de padrinos de esta obra que tenemos aquí fuera. No nos olvidemos. Cualquier cosa que se apoye a la iglesia es para Dios. Y ni el comité ni nadie se lo va a llevar. Esto queda para mucho tiempo. Nosotros nos vamos a ir, pero esto quedará. Esa es la devoción. Esto es construir para Dios. Y que Dios les conceda la gracia a todos del cielo. Señor Dios Todopoderoso, ¿quién es la fuente y el principio de la vida del cuerpo y del espíritu? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Viva Nuestra Señora de la Candelaria. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estarán ellos, hermanos? ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a señores! ¡Puedan ser así! ¡En seguridad! ¡En seguridad! ¡Damos inicio! ¡Aquí ya está! ¡Esto es! ¡La Divina Silla! ¡Efectivo! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Efectivo! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡En seguridad! ¡Arriba rápido! ¡Cuidado con el que viene así! ¡Aquí ya está! ¡Eso! ¡Aquí ya está! 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 ¡No, no! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! Se llora, se llora Se me salió una gotita De lagrimita Es la arena Ahora Se la saben Tengo sin miedo Tengo que llorar por mi amor Tengo que ser un canto Tengo que llorar por tu querer Sabiendo que no te amas Tengo que llorar por mi amor Tengo sin miedo Tengo que llorar por tu amor Si el amor es así No sé que no te amas Mis amigos me dicen Por el día de hoy Hasta mi tardecita Como llora me deja Perdóname tu vida Alguien me olvidaré Tengo sin miedo Tengo canciones Si el amor es así No sé que no te amas De la pasión No tengo que en Tengar No tengo 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 Tengar ¡Eres lo que hicimos! ¡No te me la cuento! ¡Sin más de mi cerveza! ¡No te me la cuento! ¡Yo la sigo esa! ¡Mirate! ¡Santa baja! ¡Mirate! ¡Ya no va a destruir! ¡Eso! ¡Y como se mató! ¡No vengas, amigos! ¡No vengas, amigos! ¡No vengas, amigos! ¡Arriba! ¡No vengas, amigos! ¡No vengas, amigos! ¡No vengas, amigos! ¡No vengas, amigos! Y esta canción, con Lorenzo, que está para mi sueño. Y esta canción, con Lorenzo, que está para mi sueño. Voy a cometer una locura, una locura de amor, porque te quiero, porque te amo, porque te amo. Una locura, una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Aunque tus bares no quieran, ni ya tendrás que ser. Que amor no quieran, ni ya tendrás que ser. Aunque tus bares no quieran, ni ya tendrás que ser. Que amor no quieran, ni ya tendrás que ser. Mira, Dios. Señor. Aunque tus bares, que tu muerto te los aportes, por favor. Te amo. Day 1 Para tu boca. Para tu boca. Para tu boca. Para tu boca. Centro La locura. Para tu boca. Corey Review De la locura. ecosystem Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo Una locura, una locura de amor, porque te quiero, porque te amo Una locura de amor, 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 porque te amo ¡Gracias! 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 ¿Qué quiere decir que hacía una vida? Un par de vallitas. Dárnoslo. ¡Ah, nada! ¡Es fácil! ¡Es fácil, es fácil! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Gracias! 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 ¡Ojo, y ya! ¡Ya tenemos un mayor todo para el próximo año! ¡Gracias! ¿Quieren saber quién es? ¿Quieren saber quién es? ¡Clemente Huelta y familia! ¡Venga! También tenemos a los Quijunas para el día de Misa Central para que toquen los Quijunas del Valle. ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡También tenemos de parte de la empresa Mapus, también se devota para el otro año, los Viñales de San Juan! ¡Uy, ya hay dos valutaciones, ¿eh? ¡Vamos a la banda! ¡La Dinastía! ¡Los oídos de vuelta para Misa Central! ¡Uy, ya hay dos valutaciones! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Haz! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! Los quiero mucho. Antes voy a hablar... Antes voy a hablar, creo que no es tan bien. Al nombre de la asociación, al nombre de la asociación, voy a agradecer a los mayordomas y pasantes. Todo muy bonito, excelente, bello. Voy a terminar con este video. Me trabaja mucho. Gracias. Mi manita está muy feliz. Señal madre linda. Como un día a ver cargo, que hoy he pasado tres años. En mi casa, todo estaba azul, todo estaba azul y se apareció una nube. En mi casa, mi madre me dijo, mi madre, mi madre carne, mi madre pituca, la pituca. Mi reina, hijo mira, señal, agarre hijo. No, tres años. Yo reino tres años. Ya mamá. ¡Bravo! 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 Eh... Mil perdones, porque les digo que yo no soy referado y no los he invitado, pero gracias, gracias, señor alcalde provincial, señor alcalde distrital, mil gracias. Y mil gracias también al comité organizador, al comité de pro templo que me ha hecho una pista tan bonita, tan bella, ahora sí, me va a tirar un yajo ahorita. Me va a tirar un yajo así, me va a recorrer a mi bella madre. Con gusto, mierda, con gusto, carajo, guardar cargo de mi madre, madre, te quiero mucho, te adoro mucho, madre, gracias por todas sus bendiciones, madre, mi madre. Bravo, bravo. Y a colocarnos la banda para... Claro que así, claro que así, ya se viene, ya se viene, ya se viene, ya vamos a hablar, el mayor globo de este año 2024, por supuesto, para que pueda, ya, 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 no me pasen, pero igual de esa mañana, señor, por favor. De la familia Mapus, de la familia Mapus, ahí está, la familia empresarial Mapus, por favor, a ver, vamos a hacer el micrófono para que me hagan las calladas, ¿sí? Sí, entonces, vamos por aquí. Agradecerle a todos los presentes, agradecerles de todo corazón la asistencia a esta festividad tan bonita de la Virgen de la Candelaria, Ron Blaumer, Puchú. Estamos muy emocionados y felices porque nuestro gran amigo Clemente al año también nos va a hacer disfrutar de la misma manera y mejor todavía, ¿sí? Un saludo cordial, Clemente, de todo corazón, nosotros como empresa, familiar, distribuidora Mapus, nos comprometemos a traer a tu grupo favorito que es los viñales... A tu sobrino, a tu sobrino, a tu sobrino, de todo corazón, quiero agradecer a nombre de la empresa Mapus a todas las personas que han hecho posible el día de hoy que esta festividad, el día de ayer y hoy, esté saliendo de la mejor manera. Muchas gracias y con todo corazón les digo que la mamita Candelaria les va a devolver 3, 4, 5, 10 veces más, ¿sí? Y el día de hoy solamente vamos a disfrutar bien bonito y nada, tranquilos y a gozar. Y de todo corazón quiero... Ayer entré a todo un grupo musical y barceta, ya. Sorpresa, sorpresa. Quiero, quiero por favor que me brinden fuertes aplausos para el nuevo mayordomo 2025 para Clemente, por favor. ¡Bravo! 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 Un saludo especial también, por favor, para la señora Verónica Huelpa. ¡Fuertes aplausos, por favor! ¡Refre! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo va a hacer! Esta vez, yo he pasado tres años, como ustedes recordarán, el alma de la fiesta, la vida milimitario, está ilimitando, la tizuca. ¡ lleva! ¡ freedida! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ h Reg estrella, bera, blanca, pero hoy� ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marquitado? No eres la de ayer. ¿Quién te ha marquitado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marquitado? No eres la de ayer. ¿Quién te ha marquitado? ¿Quién te ha marquitado? No eres la de ayer. ¿Quién te ha marquitado? Creo que me está dando mucha paz. ¿Quién te ha marquitado? ¿Quién te ha marquitado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marquitado? ¿Quién te ha marquitado? No eres la de ayer. ¿Quién te ha marquitado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marquitado? ¿Quién te ha marquitado? No eres la de ayer. ¿Quién te ha marquitado? No eres la de ayer. ¿Quién te ha marquitado? 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 ¡Gracias! Vamos muchachos, ya más adelantito se viene una riqueza bien bonita para todos ustedes para que sigan bailando toda la tarde, toda la noche, ¿ah? ¡Claro que sí! Esta canción, esta gente de la música, lo bonito que nos podían, la gente linda, la gente bonita, de punto, la gente de Julianga, de la ciudad de Latinoamérica. Por cierto, ellos están celebrando hasta el 14 a la Virgencita de la Candelaria. ¡Ahí está entonces! Saludos, saludos a la gente de Chiquibamba, grandes amigos de Charco, la gente de Llanajiga, la gente de San Juan de Cholunga, la gente de San Juan de Cholunga, lo máximo, la gente de San Juan de Cholunga. ¡Gracias, señores! ¡Vamos a hacer así entonces! ¡Se viene! Esta canción, Lope Díaz, lo reclamamos. Saludos a los alferados, el 24, la empresa. ¡Vamos! Y luego alferados de este año, el próximo año, el 2025, perdón. ¿Listo entonces? ¡Ahora sí! ¡Véngalo, vamos a lo disfrútalo! ¡Esto! ¡Esto suena y esto suena! ¡A bailar Moreno! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Fuerza Moreno! 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 Al año que viene volví a bailar Al año que viene volví a sonar Si nos vamos atrás de este corazón Venga, por ahí me pide lo que piensas Salta, 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 salta Salta, 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 salta Yo te amé de verdad como a nadie Te entregué todo de mí como a nadie Al año que viene tu corazón sin amor Pero fue por gusto todo fue tu amor Yo te amé de verdad como a nadie Te entregué todo de mí como a nadie Yo te amé de verdad como a nadie Tu corazón sin amor Pero fue por gusto todo fue tu amor Justo va tu amor Él me hizo tu amor Así eden oh Díselo, díselo. Díselo, 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 díselo. Díselo, 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 díselo. Díselo, 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 dísel Mi corazón se enamoró Pero fue por gusto Todo muerto Yo también de verdad De mi cuerpo De mi cuerpo De mi cuerpo Al amor Tu corazón se enamor Pero fue por gusto Todo muerto Todo muerto Y ahora Seguido Cerveza salida Noche gasa mía Cerveza salida Eso Toma Y toma Y toma 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 Vaso lleno Vaso lleno Vaso Cataluña A mí A mí Te dabas Por favor A mí Le dabas Por ti Yo mismo Y a mí Y a mí Tú me hiciste llorar Con este Te amos La más Si yo mismo Te amos Y a mí 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 La gente enamorada Lo vamos a cantar ¿Sí? Demásticamente Reina Lorenzo Vuelva Vas a cantarlo Con el corazón ¿Ok? Esta canción ¿Qué dices? Nos acompaña fuerte Perdóname Perdóname Si yo te amo Si no te amo Subir Perdóname La que pido Por favor Venamos A mí Perdóname Porque este corazón Se enamoró Yo no quería Soy honesto Con ella Jame contigo A ella Yo la quiero De ti Te en olvidar Soy honesto Con ella Jame contigo A ella Yo la quiero De ti Y quédate Olvido Soy honesto Yo no quiero ¿No es una gente demandada? ¿Dónde está la gente? No me lo es, salgan de arriba Tríganos arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arriba la mano ¿Qué es eso? Vamos a cantar todos Vamos a ir buscando a esa vez Perdóname si yo te hago nada Si no te hago sufrir Perdóname si yo te hago nada Porque este corazón se enamoró de otro que eres Soy honesto con ella, también contigo A ella me lo digo, yo te digo en mi mano Soy honesto con ella, también contigo A ella yo la quiero Y te he olvidado Es un coliseo Entróndame, por favor Te cruzaste tanto dolor Pruzaste tanto dolor ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡A traje, la roja! ¡Vamos, a traje! ¡A traje, la roja! ¡A traje, la roja! ¡A traje, la roja! ¡Dónde hay agua, deja más alegrer! Mucha bendecida Allá en el froto, allá en el froto La gente del mundo, la gente de Julián Carrera, señores Y una bendecida, una bendecida Y una bendecida, una bendecida Y donde están las chicas sonderas Sin una cadera, sin una cadera, sin una cadera Ya está bailando, ya está bailando Como mueve el Totó El Totito Si, si, no lo sé Si, si, no lo sé Aquí ya está Bendecido Exitanza musical Maravillantes amigos de Caraná Rob Camper Generando la intensidad de la bandera ¡Gracias! 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 ¡Gracias, todos! ¡Sí! Baila, baila, así ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Se vuelve! ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las montañas solteras, amigas? Hay solteras, hay solteras, hay solteras, hay solteras, a ver ¿Cuántas solteras han perdido? ¡Van, venidas, venidas! ¡Eso es lo que sí! ¡Vamos! ¡Cinturita, canterita, cinturita, canterita, cinturita, canterita, cinturita, cinturita, canterita! ¡Van, venidas, venidas! ¡Sí, ah, ah! ¡Rido! ¡Sabor! ¡Salud! ¡Sanfán de choruca! ¡Eso sí, eso sí, eso sí! ¡Buena gente más venida! ¡Ale, a la vacía vacíos! ¡Con el ojo! ¡Y Sanfán de choruca! ¡Arriba San Juan! ¡En lo que no! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡En lo que no! ¡Eso, eso, eso! ¡Ale! ¡Y dónde está la marcha Masalene! ¡No quiero saber dónde está el grupo Masalene! ¡Dónde está la gente 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 Masalene! Esto es para ti Lo que has ido de siempre La alineación, muchas veces Esto Esto suena Esto ¡Vamos! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Y los horderes! ¡Encima! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Váyanlo, váyanlo! ¡Esto! Yo no soy más alto, cuatro corazones Yo no soy más alto, cuatro corazones Yo soy duraznito, de una sola prima Yo soy duraznito, de una sola prima Escucha Yo no soy más alto, cuatro corazones Yo no soy más alto, cuatro corazones Yo soy duraznito, de una sola prima Yo soy duraznito, de una sola prima ¡Esto! ¡Oye! Sentamos, 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 sentamos ¡Una bendecina! ¡Una bendecina! ¡Una bendecina! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Bien! ¡Cernabanes, Fernabanes! La gente de Alegría, Riga ¡Buena, bebida! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Vuelta, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Vuelta, saltando! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Vamos ahora! ¡Andamos! ¡Dame corazón, bebé! ¡Dos pequeñosos, bebé! ¡Dame corazón, bebé! ¡Dos pequeñosos, bebé! ¡Si alguna vez nos paga! ¡Enséñame tus papeles! ¡Si alguna vez nos paga! ¡Si alguna vez nos paga! ¡Enséñame tu recibo! ¡Eso! ¡Papelito se habla! ¡Papelito se habla! ¡Papelito se habla! ¡Porque la pañala se la lleva el viento! ¡Oye! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Hasta cansarnos, hasta cansarnos! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Cuente, saltando! ¡ Tienes casada Cholica, yo soy soltero que pita Tienes tus hijos Cholica, yo soy soltero que pita Regresa Regresa Regresa, regresa, regresa No me mientas, no me mientas de amor Así, así Díselo, díselo, díselo Acaso pa' que me quita Dejo ser puñal de albicho Acaso pa' que me abres Dejo ser puñal de albicho De que gustaba decirme Cholica, yo soy casada De que gustaba decirme Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa Regresa La señora baila El señor urbina No baila Eso, eso, eso De la gente de Ojuña Donde estamos unidos, Ojuña Arriba, Ojuña Y la gente de Bolivia de Cabaná Uy, que siguen en la secretaria Uy, que como ve la vida Uy, a la voz, la voz Ellas son solteras Solteritas, solteritas La voz La voz La voz La voz La voz La voz Mejor la subimos al escenario De bailarinas La voz 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 ¡Gracias! 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 A laบ argentina, a los nuevos promotores, a los mayor fontos de la Garampa, up! Alex, Mario, Marcos, porque somos latino internacional. Yora! Pulse! Yung! 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 ¡Trabajo! ¡Curta! 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 ¡Ahora! ¡La potencia! ¡Curta! 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 ¡Gracias! 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 Sigue con mucho más. ¡Gracias! 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 El haare... ¡Essen... Jesús, Dios mío, haz que me amore. Dios mío, haz que me amore. Dios mío, haz que me amore. No quiero más de sus amores. Quiero mi inspiración y ternura. Dios mío, haz que me amore. Yo quiero que me amare sus tiempos. Quiero ser puro, ser viento. Quiero ser en los amores. Quiero ser puro, ser viento. Quiero ser puro, ser viento. Todas las lecciones me cujan. Su oportunidad de Dios. Quiero ser puro. ¡Suscríbete al canal! 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 No me llores señorita, me piden en la sociedad lo mejor del mundo No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Es un gran orquesta como a ti y una mejor No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Es un gran orquesta como a ti y una mejor Y ahora aprieta, bueno, bueno, ya piénsalo Bueno, bueno, es una sociedad de morenos que amó Ahora aprieta, bueno, bueno, ya piénsalo Bueno, bueno, es una sociedad de morenos que amó No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Está fa med la consola No me llores, señorita De aquí en la sociedad Lo mejor del folclor No me llores, señorita De aquí en la sociedad Lo mejor del folclor No te vayas confundiendo Somos lo mejor del mundo Es una orquesta Comple a ti y una mejor No te vayas confundiendo Somos lo mejor del mundo Es una orquesta Comple a ti y una mejor Y ahora regresa Bueno, bueno, ya que salgo Bueno, bueno, ya que salgo Es una sociedad De ponernos mi amor Ahora que... Bueno, bueno, ya que salgo Bueno, bueno, ya que salgo Es una sociedad De ponernos mi amor Bueno, ya que salgo Bueno, ya que salgo Bueno, ya que salgo Bueno, ya que salgo Mucha grande Porque lo que salgo Ternos mi amor Mucha plata Si tu mujer, haga algo muy bien ¡Gracias! 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 Te creas Y ahora ¡Como! ¡Como los bolsajes de la camarada! ¡Hey! ¡Como los tres! ¡Tres, dos, tres! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! El juramento que hice cera aparte toda la vida cera ¡Ay, si no hay sanidad! El juramento que hice cera aparte toda la vida cera ¡Ay, si no hay sanidad! Tú como los dos metam a regrecer Hoy conquered, tú como el truco Estén... Queensen... Tú como los dos metam a regrecer ¡Ay, si no hay sanidad! ¡No está! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!